Música Muy buenas amigos y amigas de Soportes Mi nombre es Pablo Martínez Y hoy vamos a ver Cómo podemos instalar Windows Mano Server Es la versión española Del Nano Server Un poquito más bruta pero vais a ver que Espectacular Cómo se puede hacer, bastante sencillito Eso si, lleva un proceso un poquillo largo pero bueno Vamos a ver, vamos a ver el tema Bueno, lo primero, vamos a abrir aquí Un explorador de archivos y necesitamos Un par de cosillas Una unidad de disco disponible a ser posible Para no estar engorrinando en la unidad C Y la imagen de En este caso, Windows Server 2016 Oye Pablo, no puedes Hacer el vídeo con el 2019 Bueno, es una preview y tal, pero si quieres Déjame un comentario y dilo Así que bueno, aquí tengo yo mi imagen Mi CD, mi USB Bootable, mejor dicho, de Windows Server 2016 y lo que voy a hacer Es copiar la carpeta Nano Server A esta unidad de disco Vale, la copiamos, la pegamos Y perfecto, sin mucho problema Ya está aquí ¿Qué tiene esta carpetita? Vamos a verlo rápidamente Bueno, tenemos esto de package Estos son los, digamos, roles O las capacidades que vamos a poder Incluir en nuestro Nano Server Aquí tenemos ya luego el tema de los scripts Lo necesario para crear la imagen Y bueno, por aquí está el archivo WIM Que es el que se va a utilizar Bueno, lo que necesitamos para crear La imagen de Nano Server ¿Ok? Esto no es Nano Server Es lo que hace falta para crearlo ¿Eh? Aparte de un par de comandos Eh... Vamos a ejecutar PowerShell como administrador Perfecto Lo primero que voy a hacer es irme a esta ruta de aquí Así que nada Directamente copiar Y un Set Location Un Set Location 5 No, porque el 5 no está ¿Vale? Perfecto Vale, CLS Hacemos un DIR Y efectivamente estamos aquí Bien Bien, cositas que hace falta Bueno, me voy a meter en la carpetita Nano Server Image Generator ¿Vale? CD Nano Server Image Generator Eh... CLS Hacemos un DIR Y esto es lo que tenemos Perfecto Lo primero que necesitamos que es Cargar el módulo Para disponer del comando necesario Para crear la imagen de Windows Maño Server En este caso el módulo es Nano Server Image Generator .psm1 ¿Ok? PowerShell Maño no Módule PowerShell Módule 1 ¿De acuerdo? Así que Lo primero Hay que permitir La instalación De este De este Módulo de PowerShell Perdón Hay que Primero permitir la instalación Y luego instalarlo Y luego ya Crear la imagen ¿Ok? Vale Como esto es un módulo externo Debemos de Set Execution Policy ¿De acuerdo? Vamos a establecer La política de ejecución De scripts En nuestro PowerShell O de importación de módulos En Remote Signer ¿Ok? Remote Signer ¿Vale? Esto que es Que este módulo Puede estar firmado Remotamente ¿De acuerdo? Puede estar firmado Por otro proveedor Y nosotros queremos decirle A esto Oye Si está firmado Pues por lo menos Firmado Que si que se ejecute Ejecute Perdón Que si que se cargue ¿Vale? Le damos aquí Le digo que si a todo ¿Vale? La O Si a todo Y ya tenemos Esta parte Solucionada Lo siguiente Importamos el módulo Ahora si Import módulo ¿Vale? Con esto lo vamos a importar A la sesión de PowerShell En la que estamos trabajando Así que nada Aquí pondríamos Punto barra Nano Nano server Image generator PSD No PSM ¿Ok? M Del módulo PSM Le damos a intro Y ya se ha cargado El módulo ¿Ok? De hecho si ponemos Get module Creo que era Get module Podemos ver los que tenemos Efectivamente Aquí está Script Nano server Image Tal 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 ¿Vale? Vemos que aquí tenemos El edit nano server El get nano server package Y el new nano server image Este es el que nosotros Vamos a utilizar de hecho Ese comando ¿De acuerdo? Bien Limpiamos pantalla Y ahora si vamos Con el comando Si estoy un poco Chungo en el vídeo Eh Quiero hacer una pausa Para contar lo que me acaba de pasar Eh Accidentalmente Cuando ya estaba Completando los últimos pasos del vídeo Eh Digamos que en el último minuto He tenido un error Mío Por malazas Y me he cargado la grabación completa ¿Vale? Entonces si veis que estoy un poco despistado Es por eso Después de casi 20 minutos que llevaba Pues me ha tocado volver a empezar Bueno Vamos a ejecutar El comando New Nano server Image Este es el cmdlet Que vamos a utilizar Y que nos va a permitir Eh Pues generar Esta imagen Y ahora vamos a ver Si soy capaz De explicar Todos y cada uno De los parámetros Con los que vamos A trabajar Bien El primero es Edition Esto es sencillo ¿Qué le estamos diciendo aquí? ¿Qué edición de nano server queremos? ¿Estándar o data center? Yo en mi caso Con una standard Voy que me Eh Sobra De sobra Bien Más cositas Deployment type ¿Vale? Deployment Deployment ¿Qué estoy escribiendo? Si aprendemos a escribir También es importante ¿Ok? Deployment Type ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tipo de despliegue de nano server estamos haciendo? ¿Va a ser un host? ¿Va a ser Eh Va a ser un host? ¿Va a ser sobre una máquina física? ¿Sobre el fierro? ¿Sobre el hardware? ¿O Por el contrario Va a ser Una máquina virtual? Guest Va a ser una máquina virtual Así que el parámetro Que hay que darle es Guest Bien Seguimos MediaPad ¿Esto qué es? La verdad es que soy muy maniático Ya lo sabéis MediaPad ¿Esto qué es? ¿Dónde se encuentran Los archivos de server 2016? ¿Dónde está Eh La imagen que estoy utilizando? ¿De acuerdo? En este caso Yo lo tengo aquí en el USB este Si tuviéramos un CD Un CD Si tuviéramos una ISO pinchada Y nos saliera la letra J2 puntos Sería J2 puntos En mi caso es la I2 puntos Pues nada Simplemente me voy aquí Y 2 puntos Perfecto Seguimos con más Eh Información menos ¿Veis? ¿Vale? El Eh La ruta Del Eh De los archivos base Digamos Por ejemplo Esto es imprescindible Ahora cuando yo le diga Quiero que me instales Por ejemplo El defender O el defender Y el Y el hyperbit Estos dos roles Quiero que me los metas En el nano server Pero tengo que decirle Donde están ¿Vale? En mi caso están En el nano server Package ¿Vale? Aquí vemos defender Y aquí vemos compute Que corresponde a hyperbit Bien Yo sencillamente Voy a copiar la rutita Así me evito escribir un poco Y la pegamos aquí ¿Ok? Ya tenemos el base pad Y por último El target pad ¿Ok? Esto es Donde me vas a crear El archivo Eh De salida De nano server Tenemos tres opciones Tenemos menos Eh Perdón Tenemos vhd Vhd X E iso La de iso No la he probado La quiero probar Y si me sale Pues seguramente Haré un video Mucho más breve Y ya Bueno pues enlazando aquí ¿De acuerdo? Para crear un archivo iso Súper rápido Importante Cuando ejecutemos El target pad Que hay que poner La ruta completa O sea No solamente F2.barra Y el va a crear El archivo el solo No Hay que darle nombre También a este archivo En este caso Va a ser Nano server Punto Vhdx ¿Ok? Completo Ruta Nombre Y extensión Si no Fallo Nos va a dar un error ¿De acuerdo? Bien Más detallitos Que podemos tener por aquí Pues por ejemplo El nombre Del sistema Computer name Aquí pues nada Nano server ¿De acuerdo? Yo lo voy a llamar Nano server Y ahora Le voy a decir Los dos roles Que yo quería tener Defender Y el de Hyperby Que está aquí ¿Vale? Compute Compute Y defender Y ahora Vamos a configurar La red También De la De la máquina virtual De nano server Para ello Interface Ejecutamos el Perdón Introducimos el modificador Menos interface Interface name Or Index En mi caso El nombre es Vm One ¿De acuerdo? Si me voy aquí Buscando Si me voy aquí Y le digo Ncpa Punto cpl ¿Vale? Nos fijamos que aquí tengo Vm one ¿De acuerdo? Ese es el que yo quiero que me utilice El vm one Y ahora procedemos a darle Toda la configuración ip IP IPv4 Address Pues 192 168 1 220 Por ejemplo ¿Qué más datos necesitamos? Necesitamos la máscara ¿No? Pues nada IPv4 Subnet Mask Aquí por la de siempre ¿Vale? Hubo un convenio Hubo un Un symposium Hace 50 años Y dijeron Esta máscara de subred Para siempre Para todas las redes del mundo Y ya está Hay más Sí Pero con esta estamos ya Más que de sobra Básicamente 99% 99 Utiliza esta Bien Vamos a Más cosillas Que ya tenemos El ip address El ip subnet mask Bueno Pues nos faltará El gateway ¿De acuerdo? IPv4 Gateway ¿Vale? ¿Esta cuál es? 192 168 En mi caso Es la 1.1 Es mi router Y luego IPv4 DNS Bueno Le voy a poner la misma Y espero que me resuelva Si no me he equivocado Nada Este es el comando Básicamente Así como le voy a dar caña Porque esto luego va a tardar un poco Y Ah Perfecto Administrator password ¿Qué password nos pide? No El password que quieres que tengan No El password de la máquina En la que estamos trabajando Ahora Que también se lo va a asignar Luego al nano server ¿De acuerdo? En este caso Yo pongo el mío Cada uno que ponga el suyo E intro Perfecto Está funcionando Un detallito Un detallito Si tenemos el teclado en español ¿Vale? En spanish O en latín O como sea En alemán En ruso Cuando ejecutemos El nano server este El teclado Vamos a tenerlo en inglés Así que si eres de esta gente Que se pone creativa Que pone el alcachofita El gatito La almohadilla El símbolo este De no sé cómo se llama El unsperson Este ¿Vale? El dispersor De este Si eres gente Si eres de los que utiliza esto Yo te recomendaría Que antes De ponerte a jugar con esto O mientras estás haciendo esto Te cargas el teclado en inglés En tu equipo Y te pones a escribir tu contraseña A ver cómo narices se escribe Porque yo el primer día Casi me suicido Porque no encontraba Uno de los simbolitos Y tuve que cambiarlo ¿Vale? Tuve que cambiar la clave Lo probé en mi equipo Y en mi equipo No tengo password De contraseña Evidentemente Y bueno Pues estuve un rato Que al principio pensaba A ver si me he equivocado A ver si la he puesto mal Creé la imagen otra vez Y no Lo que pasa es eso Que no daba con el simbolito Que tenía que dar Y punto Os lo digo para que lo tengáis en cuenta Luego suceden cosas Hay accidentes Y la gente Pues bueno Se pone chunga ¿Ok? Y bueno pues como veis El comandito El comandito interesante ¿De acuerdo? No es uno de esos comandos Justamente En los que dirían Memorízatelo Apréndetelo Porque no Se han dado casos de gente Esto Podéis buscar las noticias por internet Que buscando O sea Intentando memorizar Un pedazo de script gigante De PowerShell Para no llevarlo encima De una para otro Esguince neuronal Pero de tercer grado O sea una movida Chunga Esto te puede complicar De hecho Estoy pensando A ver si A ver que os parece la idea Pero no se si lo comenté ya En soporte tipro En el apartado de descargas Tener un apartado Que sea en PowerShell PowerShell Y que ahí podamos descargar Pues por ejemplo Este tipo de cosas Que las puedas descargar Y te las puedas ir metiendo En un USB O lo que sea Para tu trabajillo Y que vosotros también Pues podáis aportar Con vuestros scripts Y vuestras cosillas Me comentáis a ver Que os parece ¿De acuerdo? Sería descargarse el script Un archivo LME LME Pues tal Y ahí pues poner Pues alguna información adicional Alguna URL En la que podamos Encontrar información Pues relevante O información relacionada Con el script Me lo vais comentando A ver Yo creo que es buena idea Oye Tener un repositorio De PowerShell Ahí en el soporte Pero creo que puede ser Un buen Puede ser un buen puntazo Bueno vamos a ver Si esto Va terminando Tarda un poquillo También tarda un poquillo más Porque veis Ahora está con el compute package ¿Ok? Porque le he puesto Dos paquetes adicionales Si no es un poquito Más rápido Si creamos la imagen Sin defender Y sin nada de nada Que se puede hacer Pero bueno Tampoco es como instalar Un Windows Sin notepad O sin paint ¿No? ¿Para qué quieres un Windows Sin notepad O sin paint? Por lo menos ponle En notepad Macho ¿Vale? Dice ya Pero es que en el paint Pues hace dibujos Y en el notepad Con el ACI también ¿Por qué digo estas cosas En los vídeos? Porque esto está instalando Está agregando paquetes Está agregando paquetes Y yo tengo que rellenar Bueno voy a ir creando La máquina virtual Ya que estoy Aquí voy a ir creando La máquina virtual ¿Vale? Esto es sencillo Aquí hay cosas Que ya somos pros O sea ya llevamos un tiempo Trabajando con esto Eh ya tengo muchos vídeos creados De cómo hacer máquinas virtuales De cómo conectarlas De cómo hacer mil cosas No me voy a estar explicando En cada vídeo lo mismo ¿Vale? Bueno esto va a ser NanoServer No Se va a llamar MañoServer 2016 Ya está Tiramos aquí Esto va a estar En la unidad F Siguiente Generación 2 Le he dicho VHDX ¿No es esto? ¿O qué le he dicho? Uh pues ahora no lo veo Creo que sí Le he dicho VHDX Si no es VHDX Pues me tocará Volver a crear la máquina Luego no pasa nada No pasa nada Siguiente Memoria A ponerle 8 gigas Que me han dicho Que el NanoServer Consume Pero una barbaridad Vale El registro se encuentra Parece que había Más errores Que efectivamente VHDX Bueno Siguiente Lo conecto a la Juan Siguiente A ver si no me va a funcionar La ISO ahora Exponer disco virtual Más adelante Efectivamente Perfecto Ya ha creado El NanoServer Aquí está Genial Vale Lo primero que hay que hacer Bueno Lo primero voy a poner 8 procesadores Se ponen 8 procesadores Porque es recomendable En Hyper-V Poner un procesador Por cada giga de memoria ¿De acuerdo? Para que el sistema Vaya cañón ¿Eh? Tú créete todo lo que digan Los vídeos y verás Eso es mentira Hombre Eso es mentira Son rumores Bueno Vamos para acá F2 puntos Mira aquí está el disco duro ¿Cuánto ocupa? 700 megas Bien Perfecto Vamos a crear aquí Una carpetita Que se va a llamar Virtuas 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 Hard Discs Lo copiamos Lo pegamos aquí Son 700 megas Tampoco vas a tardar 3 horas ahora Hijo mío Por Dios Disco SAC 15.000 revoluciones Por minuto ¿Quién lo diría? Yo no Venga va Abrir Ya está Aplicar Vamos a ver en Filmware Que me arranque Con el disco duro Disco duro Para que me arranque Venga Aplicar Y aceptar Vamos a poner memoria Para que veáis aquí El consumo de memoria Del maño server Iniciamos la máquina virtual Y vamos a ver Que sucede ¿Habéis visto algún maño server Antes vosotros? ¿Si o no? Pues nada Es como ¿Os acordáis de los teléfonos móviles Que hacían Que hacían hace 50 años? Que casi ni salían los números Pues nada Esto es ¿Vale? Username Power Y alguien dirá Hombre Pero luego cuando entres ¿No ves ya el menú de entrada? Chaval ¿Qué esperas? Bueno Demanda de memoria 737 megas Muy alto lo veo yo Administrador Que es el administrador Que tengo en mi host Donde he creado esto Y la contraseña Pues la mía PlayWide La del host también ¿Vale? Teniendo en cuenta El tema este Delta Bien Vamos a ver primero Si en networking Esto me ha hecho caso ¿O qué? Pues no La he puesto la 1.24 Porque la ha salido De las narices Y ya está ¿Vale? Pues nada Esos son cositas Que tengo que ir revisando Tengo que ir Pues repasando ¿Vale? Ahí vemos F10 Routing table Hay que prestar atención Que en la parte inferior ¿Vale? Aquí tenemos como Las opciones Lo que podemos ir haciendo Arriba y abajo Scroll Escape Para volver F4 Toggle F10 Routing table F11 IPv4 settings F12 IPv6 Settings Y ya está ¿Vale? Básicamente Bien Borramos esto A ver Y escape Para volver atrás Escape Para volver atrás Y bueno Pues inbound firewall rules ¿Vale? Pues aquí que podemos ver Las reglas de entrada Que tenemos Aquí las de salida WinRM Esto para qué? Para remote management ¿Vale? Windows remote management Is the microsoft Implementation Of windows service And tal If you have lost The ability To the remote And tal Option tan No sé cuánto Presionando a enter Enter Resetaremos la configuración Volveremos a crear Las reglas del firewall Y que pum que pam Y en vm host ¿Vale? Aquí tenemos Guest status No guest virtual machine presence Y en virtual machine switch No external Virtual switches presence On the system Drive ¿Vale? Enter Pues podríamos seleccionar alguno Y escape para volver ¿Ok? Bueno Volvemos aquí Volvemos aquí Y pues esto es lo que tenemos Aquí algo de información Hora local La fecha Microsoft Windows Server 2016 estándar Workgroup Workgroup Username tal Y computername Nano server tal Y como lo habíamos especificado anteriormente Si nos fijamos Con control F6 Podemos reiniciar la máquina Con control F12 Podemos apagarla Y con escape Pues sencillamente Estaríamos haciendo un logo Un logo Cierre de sesión Punto ¿De acuerdo? Y bueno No hay mucho más ¿Cuál es mi intención en los próximos vídeos? Si me vais dejando comentarios Y vamos moviendo un poco la cosa Pues bueno La idea sería darle una aplicación a Nano Server Que no sea solamente hacer un vídeo Mira, mira, mira como se instala Tronco Mira, mira, eh Está flipando, eh Vale ¿Y luego qué? Bueno, pues luego habría que saber Cómo podemos trabajar con él ¿Para qué nos puede servir? ¿Qué roles podemos implementar? ¿Qué podemos hacer con Nano Server Para que trabaje conjuntamente A nuestro Active Directory? ¿Podemos darle alguna capacidad? ¿Alguna historia para que él solito se encargue de eso? Lo iremos viendo ¿Cómo se hace? Lo iremos viendo en el siguiente vídeo Vamos a ver cómo puedo meter este Este Nano Server Cómo lo podemos anclar A mi Server Manager ¿Ok? Al de esta misma máquina ¿De acuerdo? Veremos cómo se puede hacer Para tener ya un poquito más de control No sea solamente esta ventanita negra A ver cómo podemos trabajar con él Así que, bueno Eso lo iremos viendo en siguientes vídeos Yo tendré que hacer mis pruebas Hacer mis cosillas y tal Y preparar todo para que Podamos tenerlo clarito Un saludazo Espero que te haya gustado el vídeo Que hayas descubierto Nano Server Y recuerda En la descripción del mismo Dos enlaces te voy a dejar Muy, muy interesantes Y si ya has trabajado antes con Nano Server Pues tampoco te cortes Dinos cómo ha sido tu experiencia Y bueno, pues por ejemplo En qué entornos lo estás implementando Un saludo Un saludazo, perdón Y nos vemos muy pronto En las cajitas de comentarios ¡Suscríbete al canal!